Este programa de Sonadar, por si acaso les comento que se me ocurrió, por si pudieran resultar un poco asturso, de que va contemplando una escena en la cual la señora de una casa burguesa indicaba a una empleada doméstica, una señorita que trabajaba allí, lo que tenía que hacer ese día. Bueno, diariamente, estaba expiando que yo pensé que debería responderle la señorita, o lo que pensé que estaba, en ese momento, pensando, respondiendo mentalmente a aquella escrita que trabajaba allí. Yo estaba mirando, pero no era ninguna de las dos. Bueno, diariamente, diariamente expío mi culpa de existir, limpiando pisos hasta extinguir mi vida. Diariamente pago con dolor los placeres y el dolor con dolor. Aquí nadie me mira, por desprecio los más, los menos por vergüenza. Sé que tengo derecho a existir sin dar cuentas a nadie, tanto como los perros que corren sobre mi cuidado pasto, que no debo pisar. Como si los señores de esta casa y todos los señores fueran dueños del pasto. Como si para ellos, y sólo para ellos, amaneciera el sol y diera a la tierra frutos. Sé que también por mí las flores se hacen carne, y mi sed es tan grande como la de cualquiera. Sé que también por mí sale el sol cada día, y su calor me alumbra tanto como a los ojos. Me ordenó la señora esta mañana, sírvenos la comida. Yo nada respondí, sólo quedé mirándola en silencio. Y pude oler su miedo. Me ordenó la señora, sírvenos la comida, después come la tuya. Me ordenó, vive, mueve, come, respira, duerme. Yo nada respondí, pero empecé a quitarme el uniforme. Adiviné mi voz en mi garganta, alta y potente como jamás la tuve. La adiviné capaz de treinta carcajadas sucesivas. Yo, que nunca he reído fuertemente. Y no tuve vergüenza de mi cuerpo desnudo. Salí a la calle sin llevarme nada, abandonando todo como un lastre. Ya no obedeceré órdenes de nada. Bueno, ese es el monólogo que yo hoy pensé. Y de ese mismo libro, me voy a leer uno más, que se llama.